33 minutos, 30, 0 a 0, pero empieza a levantar temperatura el partido. El balón lo tiene por el sector derecho, el Cuti Romero cruzando la mitad de la cancha, como lo dijo Milo, parados ahí los centrales argentinos. Vino la pelota ahora para Depol, Depol pierde, acá la viene sacando Países Bajos, con Depay que la tira largo arriba, pero anticipa muy bien. En la mitad de la cancha, bien parado Enzo, el balón por el sector derecho va para Molina, la tira el número 16, arranca Molina, escapa de uno, se frena, toca atrás, vino para Messi, la aguantó muy bien Messi, y encara, y se viene Messi, arranca Messi a tres cuartos, pasa a profundidad, es gol de Molina, viene... ¡Gol! 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 ¡Argentinón Abuel Molina! Al cabo de un pase soberbio, exquisito, quirúrgico, ¡oh visto Messi! ¡Qué pelota pusiste, nene! Lo dejó de cara el gol a Molina, y el de embalse, el de Córdoba entró a tocar ante la salida desesperada, de no perder puntín, y de punta, Argentina a los 35 minutos del primer tiempo, se pone en ventaja, Argentina 1, Países Bajos 0, un poético pase de Messi, el gol de Molina, se ilusiona la Argentina con la semi. Era más Argentina, no había ninguna duda, lo había mostrado desde el arranque, solo un momento de paridad, del que salió rápido Argentina, que paraba la línea de tres, en la mitad de la cancha, que subía a los carrileros que eran casi punteros, va mucho más por la derecha que por la izquierda, porque Molina estaba haciendo las cosas bien, esta jugada tiene mucho de Molina, es el que la arranca, es el que ve el espacio, es el que se la juega en el individual, suelta para Messi, cuando la suelta para Messi, lo obliga Messi a controlar una pelota, que no era la mejor, sin embargo Messi, la controla con una facilidad, encaró hacia adelante, y ahí sí, vio lo que solo él puede ver, vio lo que nadie más veía, hay 80.000 personas, pero solo él vio el pase, que además lo ejecutó a la perfección, un pase para Molina sensacional, que marcó la diagonal, que controló y ante la salida del arquero, definió notable Argentina 1, Holanda 0, y es justo con lo que estamos viendo. Toda la emoción de la Copa del Mundo, está en tuya y mía, por el espectador. ¡Qué pase que metió este animalí! Se manda Acuña, se manda Acuña, llega al fondo, enganchó hasta en el área, cayó, ¡Penal! 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 ¡Penal clarísimo contra Marcos Acuña! Es tremendo el esfuerzo, del número 8, de Inodado, una vez más, se mandó a potencia el fondo, enganchó, y Danfri se comió toditos los amagues, lo enganchó abajo, hay penal, Messi va a ser el segundo, Velo. Para mí es penal, para mí está bien cobrado, así como destaque mucho Molina en el primer tiempo, hay que destacar a Acuña en este segundo, estaba en el momento más interesante Argentina como para hacerle sentir Holanda, que si no iba a hacer nada ofensivamente lo iba a pagar en su propio arco. Bueno, tiene la chance Argentina a falta de menos de 20 para que culmine el tiempo reglamentario, y en su estandarte, en su figura, en Messi, la chance de cerrar el partido. En Rubito, el complejo de Rubén, para mí, antes de vida deportiva y social, al aire libre, Rubito te espera en Maldonado, ruta 39 y Perimetral, reservas al 095-081-877. Messi tuvo dos penales en el Mundial, uno contra Arabia lo metió, y el otro contra Polonia, se lo atajó Czesny. Habrá que ver qué suerte corre en esta incidencia, Janoper va a ir a la línea, Messi se seca la transpiración, el cronómetro marca ya 27 del segundo tiempo, Argentina por empezar a liquidar el partido, y sellar el pasaje a las semifinales del Campeonato del Mundo, las miradas para el crack, las miradas para el genio, las miradas para Messi, Messi por el segundo, saltan, en el arco, somos tuya y mía, por el espectador, con el Campeonato del Mundo de Qatar 2022, Argentina ya en el check-in a semifinales, a ver si confirma Messi, le va a pegar tres pasos de carrera, para el crack argentino, las advertencias de rigor, del árbitro espariol, la zurda de Messi, a tres pasos, del pasaje a semifinales, acá va a llegar, ahí va, ahí va Lío, ¡Gol! ¡Argentino! Lionel Messi, de tiro penal, lo dejó parado, a Nopper se la colocó a media altura, al palo de la mano izquierda, del guardameta, anahirlandés, y en 28, ya en el segundo tiempo, Argentina se empieza a subir a la semi, la escaloneta, con un lugar en los cuatro mejores del mundo, Lionel Messi, de tiro penal, Argentina 2, Países Bajo Cero. Salvo una catástrofe, Argentina es semifinalista de la Copa del Mundo, qué tranquilidad, qué jerarquía, qué categoría, qué templanza, para ejecutar como ejecutó Messi el penal, como decía Julio, venía de errar uno, y uno podía imaginar, bueno, la segura, le va a pegar brutal, le va a pegar fuerte y al medio, le va a pegar fuerte y a uno de los costados, no, 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 este tipo es distinto, mucha calma, mucha pasta, mucha jerarquía, eligió un costado, el arquero el otro, Argentina gana por 2 a 0, estaba Holanda para que lo cacheteen, estaba Argentina para cachetear, y la cachetada llegó, falta mucho, pero este 2 a 0, me parece que no lo mueve nadie. Toda la emoción de la Copa del Mundo, está en tuya y mía, por el espectador. Bueno, ahora, en cara a Bergui, sobre McAllister, mete centro, saca Otamendi, con golpe de cabeza, ahí va otra vez la pelota, la recibe Timber, apertura por la derecha, vino con De Jong, y ahora para Bergui, otro centro, vino para Afra, De Jong, le recibe, gol, gol, Bigorch, gol, 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 de Países Bajos, apareció Boat Bigorch, en el primer palo, el centro que vino, en el sector derecho, cabeceo solo, el número 19, notablemente la direccionó, sobre el palo de la mano derecha, de Dibu Martínez, y le tocará sufrir a Argentina de nuevo, el gol que reinserta las chances neerlandesas, los tulipanes otra vez, que sueñan 38 del segundo tiempo, descuenta Países Bajos, que ahora pierde, pero 2 a 1, Vego. Te lo dije hace un ratito, estaba totalmente fuera de combate, y lo único que lo pueden causar a Holanda, es un gol, cómo llegar a ese gol, iba a tener que ser así, de manera aislada, de una jugada que nadie pudiera esperar mucho, y bueno, fue una pelota, como tiene que ser en este tipo de partidos, con gente adentro del área, si es gente grande, mejor, apareció Begors, que cabeció muy bien, cabeció muy solo, de los errores más llamativos que tuvo Argentina en el partido, le picó antes a Dibu, y bueno, Holanda, falta de poco, se mete en partido. Toda la emoción de la Copa del Mundo, está en Tujeme, y a por el espectador. Eso, es la última, es la última, implora Nopper, en su arco, no quiere mirar, Cookmeiners, que pidió el tiro libre, el número 20, que se apartó en la anterior, quiere ahora buscar su chance, es un tiro libre muy parecido, a unos 5 o 6 metros fuera del área penal, del callejón central, volcado apenas, sobre el sector izquierdo, hubo amarilla para Messi, sufre, y la extremis Argentina, Países Bajos que busca el gol del empate, se cumplieron ya los 10 minutos, charla Gakpo, con Cookmeiners, es Gakpo con la derecha a Cookmeiners, parece que le quiere pegarle zurda, cualquiera de los dos está plenamente, capacitado para colgarla en un ángulo, para mí puede ser Gakpo, atención, tiro libre, para el empate de Países Bajos, va Cookmeiners, tocó por abajo, y pasa el área, gol, 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 de Países Bajos, Begors, Begors, el tiro libre, preparado, la jugaron por bajo y en corto al punto del penal y entró el número 19, Bud Begors, otra vez para una media vuelta arrasante que entró con muchísimo suspenso sobre el arco de Dibu Martínez y en el minuto 11 de la edición, en la última bala, en el último tulipán que arrancaban del jardín lo encontró Países Bajos, lo empata el partido, lo tenía perdido y lo empata y lo lleva el suplementario, está 2 a 2, habrá largue Begors con el gol del empate Errores que a este nivel se pagan realmente caros La falta de Petzela, innecesaria por llevarse todo por delante en el último segundo casi del partido provocando una falta que le podía dar la chance tranquilamente Holanda de empatarlo pero claro, no podemos ser hipócritas, ¿qué podíamos esperar todos? Un remate directo, un remate por arriba de la barrera, un remate para engañar a Dibu Martínez y tirársela a su mismo palo, jamás, jamás, jamás alguien se podía imaginar una jugada preparada hay que tener todo bien puesto para jugar de esta manera, con laboratorio, jugada armada para que termine como terminó, no hubo remate, hubo pase a la zona de la barrera y desde ahí desarticular todo para con una buena definición, dejar sin nada para hacer al Dibu Holanda en un final increíble, se pone 2 a 2 y nos vamos a la largue Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía por el espectador El que mereció ganar y el que merece ganar es el seleccionado de escalón Bien, me voy al estadio de Luceina, vuelve out, tremendo el ambiente que se vive Dale, ¿qué podés ver por ahí? Tremendo el final, tremendo el partido, la verdad que lo que vivimos hoy en Usain con muchísima gente argentina acá, fue una montaña rusa de emociones y de fútbol, digamos porque para mí, hasta 2 a 0, Argentina estaba siendo muy superior desde que Argentina empezó a intentar ralentizar el partido con faltas, con discusiones por ejemplo la del Dibu, la de Paredes, le dio vida a una Holanda, a unos Países Bajos y crecieron un montón y obviamente después tuvieron la sangre fría de hacer esas jugadas halladas en la última del partido Ahora nos vamos a penales El Mundial se juega en Supermatch y gana Marruecos 4'95, empate 3'20, gana Portugal 1'57 Confía en tu instinto en Supermatch, el juego de apostas deportivas del Uruguay Bueno, ya se vienen los penales, en este momento el sorteo entre los capitanes para saber quién arranca ejecutando pero también lo tenemos al campeón del mundo, lo tenemos a Jorge Seré hace un ratito en Qatar y ahora ya lo tenemos por suerte en el estudio Bueno Jorge, te meto rápidamente en el clima de un cuartos de final impresionante decime algo Sí, qué tal, buenas tardes para todos La verdad, emocionante, coincido totalmente con lo que dijiste en los 90 más Argentina, en el alargue más Argentina errores increíbles infantiles en el fondo Voy a decir algo, el Dibu Martínez no estuvo bien en el partido, a mí no me gustó pero tiene una clase bárbara para los penales, recordemos la Copa América Ojalá, la verdad, como hincha, ojalá gana Argentina Y más allá del deseo a quien ve mejor en los penales, que es otra historia No sé el arquero holandés como es, como arquero atajador de penales, el Dibu Martínez es de los mejores Muy bien Este partido es para disfrutar con los 90, los 90 gigas que te da Antel por 752 pesos por mes Cámbiate Antel y termina el año bien arriba Bueno, arranca pateando Países Bajos, va el capitán Virgil Van Dijk Va Virgil Van Dijk para el primer tiro penal Atención con esto, se busca el rival para Croacia en semifinales El primer tiro es para el capitán neerlandés Va Dibu Martínez a montar su show en el arco Atención con esto, habla ahora con el español El guardameta marplatense Queda ya el tito Van Dijk impertérrito Ya se perfila a tres pasos con el botín derecho Arranca la tanda de tiros penales Somos tuya y mía por el espectador y el circuito Cori Ahí va el primero para Países Bajos Va Van Dijk Dibu, Dibu Dibu, Dibu Martínez sobre el palo de la mano derecha Se quedó con el primero Cómo despegó Dibu Martínez, por favor Obviamente la intuición, acertar Pero cómo llegó un penal Que no voy a decir que fue extraordinariamente bien pateado Pero tenía cosas como para que pudiera ser gol Notable Dibu Martínez a la primera Llegó a Uruguay-Oraimo, el gigante asiático Calidad y diseño, el mejor precio Todo con un año de garantía Para los futboleros de corazón, los deportistas, los aventureros Oraimo en Instagram, me roba Oraimo Uruguay Va a ir Messi Va a ir Messi, seré Qué bien Dibu Martínez La verdad intuyó, voló con una potencia de pierna increíble Puso bien la mano, no estuvo mal pateado el penal Obviamente no terminó un gol, pero iba fuerte a media altura y con un paro Acá va Lío, arranca a patear para la Argentina Ya atajó Dibu Martínez Va Messi, también corta carrera Acá va Messi ¡Gol! ¡Argentino! La soltó suavecito La soltó como con desprecio Pero arranca arriba Quebrando Argentina en la tanda de tiros penales Bueno, una sutileza impresionante de Messi Que tiene clase Tiene calidad Pero sobre todo muestra una frialdad En estos dos penales que le tocó ejecutar hoy No es fácil hacerlo, lo hizo notable Necesitas efectivo Venía Creditel Ahora todos los clientes nuevos que soliciten efectivo Tienen hasta un 50% de descuento en la tasa Si todavía no conoces Creditel Este es tu momento Creditel más al toque que nunca Va Bergwitz Va Bergwitz con el segundo penal Otra vez un zurdo Acaba el once Va Bergwitz ¡Atajo Dibu! ¡Atajo Dibu! ¡Atajo Dibu Martínez ahora Sobre el palo de la mano izquierda! ¡Atajo Dibu Martínez! ¡Lo dijo Jorge Seré! Un monstruo, la verdad Tiene una intuición increíble Pero además de ello Tiene toda la técnica Para el despegue Para la puesta de las manos La verdad Hay gente que está predestinada Podía haber ganado Argentina en el partido Si ganan los penales El héroe es Dibu Martínez Y además de todo lo que dijo Jorge Es impresionante Cómo vuela Cómo pone la firmeza de las manos La potencia de piernas para llegar a los balones Que alguno me podrá decir No fueron perfectos Estoy de acuerdo Pero hay que ir siempre para el costado Que va la pelota Va Paredes Por sacar un segundo gol De ventaja Atajo Dibu Martínez Lo metió Messi Pierna derecha para Paredes Cuatro pasos de carrera Acaba Leandro Arranca Paredes ¡Gol! ¡Gol argentino! Al palo de la mano derecha Bien esquinado Dos a cero El argentino Si pega en el costado de la red De la parte de adentro Muchos dicen que es imposible para el arquero Ahí pegó Y fue gol Golazo de Paredes Si pega en ese lugar Y no está el Dibu Martínez en el arco Es gol Escuchá Role Manecipes Y pensás en una sola empresa La RIC Que casi 50 años Abalan nuestro liderazgo Distribuidores oficiales NTN Inafantin Que ni más en la RIC Que todo rueda mejor Backup Mainers Backup Mainers El número 20 En serios problemas Países Bajos Se ataja Dibu Queda Match Point Si lo erra Queda Match Point Argentina de cara A clasificar a semifinales Da saltitos Agrandadísimo El Dibu Martínez en el arco Presión para Kupmeiner Mirada fría El remate Gol, 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 gol Gol, gol Bien pateado Fuerte Lo dejó parado el guardamita Si, en este caso Alguna duda de Dibu Que me parece Que hasta último momento Tenía pensado claramente Tirarse una punta Cuando vio la potencia del remate Que iba cerca de su cuerpo Ahí quedó como sin reacción Para mí su intuición Le marcó que el tiro penal Iba al medio Y por eso se quedó parado Es la sensación que tengo ¿No? Andás a ver ¿Cómo corre este equipo? No se cansa nunca Seguro pasaron por Dormire Colchonis y Somie Sentía el placer de dormir En el mejor Somie Y disfrutaba de descansar Como nunca antes Dormire.com.uy Y va Montiel Va Montiel Uno de los sustitutos Toma carrera Larga Para pegarle con derecha A ver Montiel Ahí arranca Llega Tira Gol Argentino Que se pone 3 a 1 Velo Y acaricia La semi Bueno Hoy te lo dije Cuando lo mandó A la cancha Escaloni Más allá De los atributos Que puede tener Como lateral Es un hombre Que en River Estuvo mucho tiempo Acostumbrado A pegarle a los penales Y a los penales Importantes Claramente Era una señal De que si llegaba A esta instancia Montiel iba a patear Y lo pateó notable Soubar Donde va la gente Del deporte Después del fútbol Después del básquet Soubar En 8 de octubre Y albo Pedidos al 2-4-8-7-11-11 Begorge Match point de Argentina No puede pasar Begorge Si ataja Dibu Si lo erra Begorge Va a ganar Argentina Ahí arranca Begorge Gol 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 De Países Bajos Lo hizo Begorge Pero ahora Argentina Ahora Argentina Bello tiene la chance Si en esta la verdad Que el penal Estuvo muy bien ejecutado Esquinado Cuando hay algo Hay tole tole Ahí se pudrió Entre Di María Y Danfries Pero Bueno parece quedar ahí Es un partido Que estuvo picado Todo el tiempo Todo el tiempo Estuvo picado Y ahora tiene Enzo Fernández Que la última pelota La metió en el palo Es uno de los jugadores Que le dio mucho A la selección argentina En este mundial Tiene la chance De quedar verdaderamente Marcado en la historia Argentina Bueno señoras y señores Va Enzo Fernández Acá va Enzo Jeremías Fernández Para meter a Argentina En semifinales Va el de San Martín Carrera frontal Y se perfilará luego Atención Argentina Por las semis Ahí va Fernández Se perfila Para la derecha Arrancó Llegó Tiró Le error Le error Le error Lo cruzó afuera Lo cruzó afuera Sigue viviendo Países Bajos Por supuesto Por supuesto que si lo hacía Enzo Fernández Todos estábamos hablando De lo bien que le pegó Pero Mucha cosa Pararse derecho Perfilarse después Ir lento a la pelota Podría haber sido un golazo Pero la sacó afuera En este 20-22 Convertida en un cibur Exterminador De ratas Con termina Y torraticidad De laboratorios Microsures Y de sila Hasta la vista Plagas Le va a pegar Luke de Jong Le va a pegar Luke de Jong Atención Atención Sere Le va a pegar Le gusta para el Dibu A ver A ver Dibu A ver Dibu Baluk de Jong Gol 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 La hernandes Le amagó de Jong Y entró por el aro El Dibu Martínez Se fue al palo De la mano izquierda Y reencausa La tanda Países Bajo Milo Si a ver Dibu Martínez Ya hizo lo que tenía que hacer Atajó los primeros dos O sea Más que eso En una copa del mundo Es realmente muy difícil Ahora estará en Argentina Lograr cerrar la llave Que la verdad Hace rato tendría que haber llegado Pero siempre le está faltando algo Y eso a veces También habla de responsabilidad Lautaro Martínez Con su chance Si lo hace Gana Argentina Si no vamos Uno y uno Sere Si lo patea fuerte Y al medio el gol El arquero holandés Se tiró todas las veces Para uno de los dos palos Y Lautaro Tiene la chance De quedar Sabes donde Le va a pegar El toro Le va a pegar Lautaro Atención Con esto Sufren 40 millones En la Argentina 30 mil en el estadio Lautaro Con la chance De quedar en la historia Ahí arrancó Va Lautaro ¡Gol! 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 ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Entre los cuatro mejores del mundo! ¡Argentina otra vez! ¡Argentina por su sueño! ¡Argentina a semifinales del campeonato del mundo! ¡La colocó el toro! ¡La colocó Lautaro! ¡Festejan 40 millones! ¡Desde Ushuaia hasta la Quiaca! ¡Festejan en la 9 de julio! ¡Festejan en la plaza de la bandera en Rosario! ¡Festejan en Córdoba! ¡Festejan en Neuquén! ¡Festejan en Tartagal! ¡Festejan en cualquier pueblo! ¡Festejan en el litoral! ¡Festejo que retumba fuerte! ¡Argentina! ¡Y con dosis extrema de sufrimiento! ¡Argentina en semifinales! ¡Argentina de Messi! ¡Por su sueño! ¡Por la última bala de lío! ¡Que lo festeja como un nene chico! ¡Argentina entre los cuatro mejores del mundo! ¡Sufrió más de la cuenta! ¡Mereció y debió ganarlo antes! ¡Fue mucho más en los 90! ¡Cometió errores! ¡Que a este nivel los pagás muy caros! ¡Y vayas y los pagó! ¡Pero futbolísticamente ganó! ¡Te diría que en el 70% del tiempo! ¡La batalla táctica! ¡La estratégica! ¡La futbolística! ¡El peso de las individualidades! ¡Pero es cierto que vos los partidos los tenés que cerrar cuando los tenés que cerrar! ¡Y Argentina eso no lo hizo! ¡Por eso tuvo que llegar a esta instancia! ¡En el alargue también fue más! ¡Pero en el alargue no fue eficaz! ¡En el alargue hizo todo para ganarlo! ¡Pero en el alargue no lo pudo ganar! ¡Y tuvo que llegar a los penales! ¡En donde las diferencias verdaderamente se reducen! ¡Y ahí yo no digo que es suerte y verdad! ¡Porque hay mucho de jerarquía! ¡Y hay mucho del peso específico de las individualidades! ¡Y de la emoción! ¡Pero también el azarte puede jugar una mala pasada! ¡Bueno! ¡El Dibu Martínez encaminó rápidamente la serie a su favor! ¡Le costó cerrar la llave! ¡La cerró! ¡Y el pasaje a semifinales es absolutamente merecido para la selección de Scaloni! ¡Festejan en todos lados donde dijo Julio! ¡Y yo creo que tú y mí habemos algunos que festejamos también! ¡Yo era hincha de Argentina! ¡Y la verdad que mereció ganar en los 90! ¡Mereció ganar en el alargue! ¡Merecía ganar en los penales! ¡Porque tiene un monstruo en el arco para ese tema! Yo dije antes de los penales ¡No me gustó en el partido! ¡Tiene una jerarquía impresionante! ¡La verdad atajó los dos primero! ¡El arquero holandés no atajó ninguno! ¡El único que terminó siendo... ¡Que no fue gol! ¡Terminó yendo afuera! ¡Y en esa diferencia también está el porqué! ¡Hoy Argentina se mete entre los cuatro mejores del mundo! ¡Y Holanda, como casi siempre! ¡Termina afuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!